¿Qué tal amigos de ONCE? Qué gusto saludarlos. De Cielo al Infierno describe perfectamente lo sucedido en este encuentro entre Tijuana y Mazatán. Los cañoneros le arrebataron los tres puntos al conjunto fronterizo y hizo que Tijuana había arrancado con una ventaja de 2 a 0 gracias a las anotaciones de Mauro Manotas y Fidel Martínez. Sin embargo, desatenciones y errores constantes terminaron por desencadenar en dos penales a favor del conjunto sin alvencia. Ambas sanciones cobradas por el ex de Tijuana, Camilo Zambezo, que significó el empate. Posteriormente en la recta final del encuentro, Maiko Rangel apareció para convertir el 3 a 2 definitivo y quitarle estos tres puntos que ya Tijuana sentía en la bolsa. Un resultado nada favorable para los fronterizos, ya que bueno, significa caer de posiciones y peligra. Su clasificación cae al puesto 11 con 16 unidades, mientras que Mazatán se mete de lleno a la pelea. En ese sentido, bueno, también en conferencia de prensa habló Pablo Guedes y mencionó que son errores, son desatenciones. No culpa a los jugadores porque son decisiones que se toman en fracciones de segundo. Sin embargo, reconoce que son errores constantes que le terminan costando bastante caro a su equipo. Para más información, estén al pendiente de las plataformas de 11diario y 11diario.com. Gracias. Gracias.